El Parque Zoológico del Centenario, uno de los sitios más populares e icónicos de la recreación y la convivencia familiar en Mérida, estrena un nuevo rostro tras la aplicación de obras de rescate y remodelación que demandaron una inyección de más de 23 millones de pesos. Desde hace 107 años, las 7 hectáreas que conforman el Parque Zoológico son un espacio que contribuye a la recreación y al contacto con la naturaleza, a la vez que es uno de los principales pulmones de la ciudad. Las 1.4 millones de personas al año que disfrutan de este espacio se beneficiarán de la nueva área de restaurantes, la ampliación de la Estación del Popular Trenicito, una renovada área de juegos infantiles y los juegos mecánicos. De igual modo, se trabajó en las áreas que albergan a la diversidad de especies que se encuentran en exhibición, piezas claves para hacer del parque uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, del estado y de la península. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.